Música Arriba, con favorita el vente Que siguieron con todo el grupo Entrega de un presente En el rumbo de licenciar Pedro Alba Y de la salvación en esta noche Por lo que yo, gracias por tanto Qué hermoso presente Se ha quedado listo Y vamos a hacer doce Gracias por ver el video